Muy buenas a todos amigos, soy Pakinof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y os traigo aquí otro episodio de Monster Hunter 1, en el cual vamos a estar viendo una build por fin para la hacha cargada de diablos, que me he despertido muchísimo. Bueno, vamos a escoger la hacha cargada de diablos porque es la más fuerte de todo el juego, ¿vale? Y pues nada, decir que la hacha cargada es un arma que pasa un poco como con el arco, que requiere muchas habilidades ofensivas especiales que normalmente no utilizamos con otras armas para poder hacer su daño maximizado. Entonces, como necesitas muchas habilidades ofensivas, planear una build defensiva con ella es complicado. Por eso hoy os voy a traer simplemente una build ofensiva y ya me plantearé en otro episodio traer una build defensiva especializada para este arma, ya que he de conocer más este arma para saber qué cosas he de sacrificar. Como necesitamos muchas habilidades ofensivas, pues si quiero poner cosas defensivas, he de sacrificar algunas habilidades ofensivas muy importantes. Con lo cual, pues tengo que analizar cuáles combina más sacrificar para traer una buena build defensiva. Entonces, de todos modos, la build ofensiva que os traigo es un poco variable, así que la podemos hacer un poquito defensiva, un poquito equilibrada, rollo con tres gemas de fuerza o así, para tener más salud. Y aparte os voy a traer dos versiones de la build ofensiva. ¿Por qué? Porque la hacha cargada, algunas de las habilidades que tiene, lo que más conviene es ponerlas como adornos. Por ejemplo, adornos de artillería o adornos de bonus de capacidad, ahora lo veréis. La cosa es que estos adornos cuestan mucho de conseguir, con lo cual os voy a primero enseñar la build que yo utilizo actualmente, ya que no tengo estos adornos. Os voy a enseñar una build con la cual no necesitáis estos adornos, que es un poquito peor de la build que os quedaría maximizada. Y posteriormente a esto, os enseñaré cómo os quedaría una build maximizada cuando tengáis los adornos que necesitéis. Dicho todo esto, tíos, vamos a ver la build. Bueno, pues aquí tenemos la build, ¿vale? Vamos a enseñar, vamos a hablar primero de las habilidades. Como veis llevo bonus de ataque de nivel 4 y bonus de salud de nivel 3 para empezar. Bonus de ataque de nivel 4 es lo obligatorio. No tengo más adornos de ataque, así que no puedo subir ese ataque más, pero si quisiésemos ir full ofensivo, pues sería cambiar estos tres adornos de salud por tres adornos más de ataque. Tener salud 0, pero llegar a ese bonus de ataque 7, eso sí que lo que queremos es maximizar el daño. También tengo la habilidad bonus de punto débil 3, la mejor habilidad del juego, que tiene más afinidad para puntos débiles. Tenemos la habilidad tiempo de carga 3, que nos permite cargar, digamos, nuestro arma más rápido, con lo cual podemos generar viales antes. Aparte también tenemos la habilidad bonus explosivo, que mejora el daño de nuestras explosiones. En este caso, pues el super final del hacha cargada genera muchas explosiones, pues esta habilidad te potencia muchísimo el daño, o sea, en un 30%, cosa que está súper bien. También tenemos la habilidad bonus de capacidad 1, que nos da un vial más, capacidad de carga 1 significa que nos da un vial más, con lo cual más daño que podemos hacer con nuestro arma. Y finalmente bonus no elemental, que nos sirve para hacer más daño con nuestro arma puramente de daño físico, como ocurre con el arma de diablos. Luego aparte tenemos la habilidad escudo nivel 1, que nos permite bloquear ataques inbloqueables aprovechando nuestro escudo. Pero este adorno en verdad también es un polivalente. Aquí podemos poner varias cosas según el enemigo al que nos enfrentemos. Luego os lo enseño. Entonces hablemos de cómo nos queda la afinidad. La afinidad en verdad es poco importante con el hacha cargada, porque con el hacha cargada nos hemos de basar siempre en intentar meter, contra más veces mejor, el super final. Ese que hace tantos ataques como de rayo y tal. Entonces esos ataques no les afecta la afinidad. Esos ataques no hacen golpe crítico, con lo cual tener una afinidad baja da lo mismo. O sea, la afinidad solo nos afectará para nuestros ataques básicos de espada o de hacha o incluso el super final. Si golpeamos también físicamente con el hacha, pues ahí también nos cuenta la afinidad. Pero para los golpes de impacto, no. Entonces, como no es tan grande la afinidad, no es tan importante, pues no vamos a poner un aumento de afinidad. Aquí lo que vamos a poner van a ser, para maximizar el daño, dos adornos de fuerza. Os podéis poner, si queréis, uno de regeneración de salud y uno de fuerza. O si queréis, os podéis poner una afinidad para bajar esa afinidad a menos 20%. Yo sinceramente creo que lo mejor para maximizar esta build y para maximizar el daño es ir a por dos aumentos de fuerza. Pero eso ya queda a vuestra elección. Entonces tenemos una afinidad negativa de menos 30%, pero como tenemos la habilidad bonus de punto débil de nivel 3, pues vamos a poder llegar a esa afinidad positiva de 20% para puntos débiles, cosa que ya es decente. El afilado es otra cosa que tampoco influye en nuestros golpes de los viales de impacto, los rayitos estos que caen. Así que tampoco es crucial para esta build, sin embargo, sí que nos puede venir bien. Y esto, cuando os traiga la build maximizada, llegaremos a un afilado blanco con este arma. Cosa que, bueno, pues por el momento no podemos hacer desgraciadamente, ya que no tenemos los adornos necesarios. Veamos las piezas de equipo que llevamos, aparte de lo que es el arma. Que como ya veis, además tiene viales de impacto. Los viales de impacto son los mejores viales para la hecha cargada actualmente. Y aparte de hacer un buen daño, y hacer muy buen daño físico, por eso van perfecto con el tiranis diablos, también pueden aturdir el objetivo. Entonces, como casco llamos, el parche del rey dragón nos da bonus de punto débil 2 y un espacio de adorno de nivel 3. Acabaremos poniendo otro adorno de bonus de punto débil para llegar a ese bonus de punto débil 3. La cota de damasco nos da tiempo de carga 2 y 3 adornos de nivel 1. Los brazales de diablos negros nos dan tiempo de carga 1, uno de nivel 2 y otro de nivel 1. Estas dos piezas con el tiempo de carga no son obligatorias si queremos maximizar el daño, pero realmente cargamos mucho antes nuestros viales, con lo cual vienen bastante bien. Además son objetos que nos dan muchos espacios de adornos muy buenos, con lo cual yo creo que vale mucho la pena ponérselos. La faja de energía ante como cinto, que nos da bonus de ataque 2 y un espacio de adorno de nivel 2. Pondremos por lo menos dos adornos más de bonus de ataque para llegar a ese bonus de ataque 4 con esa afinidad adicional. Así, entonces tendremos afinidad 25%, ¿vale? 90%. Las grebas de dodo gama nos dan bonus de capacidad de nivel 1, solo tiene un nivel esta habilidad, ¿vale? Aquí la tenemos. Solo nos da un vial más, cosa que es fundamental con este arma, y nos da un espacio de adorno de nivel 1. Finalmente la ciguartillería 3, que nos da la habilidad bonus explosivo 3, que esto es lo que hace que nuestras explosiones hagan más daño. Encontrar un adorno de bonus de capacidad es súper difícil, y los bonus explosivos tela también lo difíciles que son. Por eso aquí vamos con la ciguartillería y las grebas de dodo gama, cuando en verdad podríamos ir con cosas mejores. Pero así es como lo tenemos del momento, porque nos faltan esos adornos. Yo os explicaré qué build tenemos que hacer cuando tengamos estos adornos, ¿vale? Como potenciador y manto, pues yo cojo un potenciador de afinidad para aumentar un poco más esa afinidad para nuestros golpes que no sean los viales de impacto. Y también, bueno, pues el manto de firmeza porque es el mejor manto del juego. Espero estos dos aquí poneros lo que necesitéis en cada situación. Veamos cómo tengo los adornos. Los únicos obligatorios son estos dos de ataque para juntar la faja de energía ante llegar a ese ataque 4. Este de joya ablandadora para llegar a esa afinidad a más 50% en puntos débiles, junta a los dos puntos del parche del rey dragón. Y la joya sin elemento para hacer más daño con nuestra arma que hace daño no elemental. Estos son los únicos obligatorios. La joya escudo es opcional, ¿vale? Esta gema va muy bien para bloquear ataques inbloqueables. En algún momento crítico te puede salvar el culo. Pero aquí podemos poner otras cosas, como por ejemplo, realmente esta joya tampoco es que sea muy buena, pero podemos poner muchas cosas. Como por ejemplo, yo igual, si queremos ir a por más daño, pues igual me pondría una joya desafiante que nos ha instigado orden nivel 1, que nos mejora un poco la afinidad y el ataque cuando el enemigo se enrabia. Pues es una habilidad que está decente para tener un punto, pues bueno, ya es algo, ¿no? Pero bueno, la joya escudo también es una muy buena opción. Podríamos poner incluso si queremos una gema de afilado, si queremos afilar el arma antes de empezar la batalla para tener acabado protector, aunque como solo tenemos el afilado azul, pues bueno, podemos evitar que nos baje a verde rápido, cosa que pasa bastante con este arma, así que esa también es otra buena opción. Entonces aquí estas tres joyas de fuerza, me he puesto de fuerza para ser un poco más tanque y tener esa salud más 50, pero aquí si queremos ir ofensivos y tenemos tres joyas de ataque más, pues nos ponemos tres joyas de ataque y llegamos a ese ataque más 7. Entonces, cuando tengamos los adornos que tocan, es decir, el de bonus de capacidad y los de artillería para el bonus explosivo, ¿qué haremos? Antes os he dicho que llegaríamos al afilado blanco, no vamos a llegar al afilado blanco, sí que vamos a tener bonus de afilado 2 y eso nos va a mejorar un poco el afilado del arma, ¿vale? Nos va a durar un poco más ese afilado azul, pero no vamos a llegar al afilado blanco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a poner en el parche del rey dragón, en este espacio aquí que teníamos la joya de escudo, nos vamos a poner la joya de bonus de capacidad, que es la habilidad que nos daban los pies de Dodogama, con lo cual tendremos esa habilidad de bonus de capacidad. Aparte, nos vamos a poner una cigua de ataque 3, que junto a los dos puntos de la faja de energía gigante llegamos a 5, más dos más de ataque llegamos a 7, ¿vale? Llegamos a ataque 7, bonus de ataque 7. El bonus de ataque sí que afecta a nuestras explosiones, con lo cual es más importante que el afilado, por ejemplo. Pero, si prefiriésemos, nos podríamos ir con una cigua de artesanía para llegar a ese afilado blanco con este arma, con tener un bonus de afilado 5 y llegar al afilado blanco, si quisiésemos, y tener simplemente bonus de ataque 4, ¿vale? Porque tendríamos dos joyas de ataque aquí, más dos puntos de la faja de energía gigante y llegaríamos a ese ataque 4. Yo, sinceramente, creo que es mejor ir a por el ataque 7 y el bonus de afilado 2, pero esto ya como vosotros lo veáis. Entonces, en estos tres espacios de aquí, ¿vale? Tenemos una joya de artillería, pues dos espacios más tendríamos. Dos joyas más de artillería, con lo que llegaríamos al bonus explosivo de nivel 3, que era lo que nos daba la cigua de artillería, ¿vale? Que nos daba bonus explosivos 3, pues ahora lo hemos hecho a través de adornos, igual que ha pasado con el adorno de bonus de capacidad. Aquí tenemos la joya ablandadora 2, la joya sin elemento 2, igual que antes, y nos queda un espacio más donde nos podemos poner una joya de fuerza, por ejemplo, para tener un poco más de salud, o si hemos ido a por la cigua de artesanía para tener el bonus de afilado 5, pues nos podemos poner otro adorno de ataque y ir a por ese bonus de ataque 5. Eso ya queda un poco a vuestra elección, ¿vale? Que sepáis que eso, que la cigua la podéis cambiar por nada afilado, si queréis. Y ya está, así es como es que haría la build si tuviésemos todos los adornos maximizados que necesitamos. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil. Como veis, es una build muy ofensiva, ya os intentaré traer alguna vertiente defensiva más adelante. La siguiente build que os traeré, tíos, será una para... Bueno, os traeré un gameplay mañana con esta build, y la siguiente build que os traeré será para la espada y escudo, que todavía no he traído ninguna. Así que nada, tíos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos pronto, un saludete a todos, ¿vale? Y nada, ala, que os vaya a puta madre. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!